Ya le anticipaba que está cerrado el paso en el periférico a la altura de Coautlancingo en la desviación a cuatro caminos. Un grupo de vecinos mantiene bloqueado el paso de manera parcial con sentido a la autopista. Solo dejaron un carril libre para circular. Exigen agua potable porque aseguran que desde hace meses carecen de líquido y tienen que comprar pipas. Primero se manifestaron afuera de las oficinas del SOSAPAC, que es el organismo operador de agua de Coautlancingo, y posteriormente fueron al periférico. Al lugar llegaron elementos de la policía estatal y un representante del SOSAPAC, sin embargo, se niegan a liberar la vialidad hasta hablar con el director del sistema. Agua hay, pero no nos llega a nuestros hogares. Uno paga su servicio por adelantado todo el año, pagamos nuestro servicio y simple y sencillamente no cumplen las autoridades. No cae una gota, una gota, y tenemos que comprar pipas, y la pipa cuesta 800 pesos, entonces ya no es tolerable ni para nuestro presupuesto del gasto familiar. Finalmente llegó personal de la Secretaría de Gobernación para entablar diálogo. Una comitiva acudió a las oficinas de SOSAPAC. A esta hora aún se registra tráfico, tráfico lento en la zona.